Bueno, vamos a escuchar a continuación a Esteban Bergalito, es profesor en filosofía, magíster en investigación en ciencias sociales y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctor en filosofía por la Universidad de París 8. Ha sido becario doctoral y postdoctoral de CONICET y director de proyectos colectivos de investigación en el área de epistemología de las ciencias humanas y sociales. Ha publicado artículos sobre filosofía hermenéutica, postestructuralismo, teoría de la hegemonía y democracia. Es autor del libro La clau y lo político. Actualmente se desempeña como profesor titular de epistemología en la Universidad Nacional de San Juan, donde además forma parte del plantel docente de la maestría en investigación en ciencias sociales. Es director del proyecto de investigación de jóvenes investigadores, praxis epistémicas emancipatorias, indagaciones epistemológico-político-crítica. Cofinanciado por la Universidad Nacional de San Juan y por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San Juan. El título de la exposición de Esteban Bergalito es hacia una epistemología hermenéutico-materialista. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la invitación de los organizadores de la Universidad de Lanús, tanto a Gabriel, que esperemos que llegue, y en mi caso también, que formamos parte de diversos proyectos de investigación en la Universidad de San Juan. La verdad, muy agradecidos, muy a gustos por esta invitación y por este clima de camaradería, fraternidad y de trabajo y construcción conjunta. También me resulta muy difícil separarme de mi rol institucional de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan en un día como hoy, donde llevamos adelante 48 horas de paro, ayer y hoy, en todo el ámbito nacional. Y que, si lo tuviéramos que decir a la manera de la coronada nacional, se trata un paro activo, donde aquí estamos justamente repensando nuestras condiciones de existencia, nuestras condiciones como trabajadores y trabajadoras docentes, investigadores, creadores, vinculadores, extensionistas. Y en este contexto, que no hace falta sobreabundar, que todos conocemos, pero buscando caminos teóricos para nutrir nuevas praxis. Es desde ahí, entonces, que también nosotros pensamos diversas cuestiones del orden epistemológico-político en este proyecto, que en San Juan nosotros tenemos una línea financiada por el Estado Provincial y la Universidad, que llamamos la Sub-40, que son líneas de investigación para jóvenes investigadores hasta 40 años. Y este es el tercer proyecto que venimos llevando adelante, que inicialmente tenía que ver con pensar disciplinas, educación, enfermería en su momento, luego se fue ampliando la comunicación. Y que hoy por hoy, ya prácticamente tiene que ver con pensar las epistemes y las diversas formas de saber. Repensando con ello también la categoría de epistemología. Se trata de una epistemología más allá de las ciencias, que para ustedes aquí en Lanús es muy frecuente, por lo que vengo escuchando. Pensar en términos de relación entre saberes, quizás uno de los modelos más conocidos hoy es el de Boaventura Sousa Santos, con la ecología de saberes, de la epistemología del sur. Pero también desde otras matrices teóricas. Y la verdad que son proyectos cada vez más amplios en cantidad de gente, en cantidad de disciplinas, en cantidad de objetos de investigación. Cuesta mucho definir las líneas y los límites de estos proyectos cuando uno los presenta, porque ya hoy hay gente de filosofía, de ciencia política, de diseño industrial, de derecho, que se viene incorporando. De manera que lo que hoy quiero presentar son algunos de los fundamentos de estos proyectos. que en parte son obsesiones filosóficas propias, de las cuales me hago cargo en términos individuales, pero en buena medida están tratando de darle algún mapa conceptual, transversal, a investigaciones que vienen muchas, o varias por lo menos, del feminismo, de la decolonialidad, del pensamiento del último Foucault, de la biopolítica, de Nietzsche, algunos que venimos de la fenomenología hermenéutica y tratando de encontrar puentes más o menos firmes para los diálogos y para la productividad teórica. Realmente no nos interesa tanto, o podríamos decir no nos interesa en absoluto la homogeneidad conceptual, ni mucho menos estar de acuerdo, pero sí poder tejer un código, un lenguaje conceptual común, que la verdad que no es nada sencillo cuando se viene cultivando perspectivas o enfoques filosóficos que tienen diversas fuentes, pero que en general se definen como enfoques críticos, y no es la crítica o el enfoque crítico del neoliberalismo que hoy nos presentaba Pablo, sino más bien todo lo contrario. Seguir cultivando nuestras tradiciones críticas. En ese sentido, en este trabajo voy a presentar en dos momentos sucesivos algunas categorías que creo que pueden ser útiles como conceptos transversales, que en términos de la fenomenología hermenéutica serían constituyentes básicos de la experiencia y a partir de ahí pensar el estatuto del conocimiento. Y en un segundo momento tratar de repensar también desde diversas tradiciones la cuestión de la crítica. Si da tiempo hablaremos un poquito de educación, pero no sé si llegaremos. Los conceptos que me parece que pueden ser útiles son en primer lugar la materialidad, en segundo lugar la alteridad, la apertura, la praxis, la significatividad, la diferencialidad y la acontecimentalidad o el carácter eventual del ser. Más que definiciones concretas de cada concepto, hasta el momento lo que podemos compartir son formas de engarzar estos conceptos que, insisto, vienen siendo trabajados por diversos autores de la filosofía europea, algunos también de las tradiciones anglosajonas y especialmente lo que nos interesa es ver cómo esto se piensa desde Latinoamérica y las herencias intelectuales latinoamericanas. El título de la ponencia, tratar de ir hacia una filosofía materialista de carácter hermenéutico o una filosofía hermenéutica que sea materialista y sea a cargo de este perfil básico, en principio estaría autorizado porque ni Heidegger ni muchos fenomenólogos niegan la materialidad, ni el cuerpo, ni la carnalidad, ni tampoco las tradiciones del marxismo y de otras tradiciones críticas, niegan la cuestión del sentido, muy por el contrario. Entonces, la primera hipótesis es, aquí no hay ninguna enemistad radical, sí seguramente habrá tensiones conceptuales y la verdad que es interesantísimo escuchar acá este contraste entre Heidegger y Lukács a partir de la noción de alienación porque ejemplifica exactamente eso, la tensión que se produce pero que creemos nosotros es una tensión sumamente rica. Estos desencuentros, a partir de una cierta noción, muestran la potencialidad de pensar juntos fenomenología hermenéutica y la tradición de la filosofía de la praxis. La noción de materialidad, si uno va a estas tradiciones teóricas, va a encontrar seguramente muchas dimensiones analíticas que son todas y cada una muy vastas y muy interesantes. Voy a mencionar algunas en las que me he detenido especialmente. Comenté recién, carnalidad y corporalidad. Hay dimensiones ontológicas de esta materialidad que se dan en nuestro sí mismo, que algunos fenomenólogos llaman carnalidad más que cuerpo, y por supuesto la noción de cuerpo como una noción ya más de la biología, incluso de la psicología, es decir, de las ciencias. Pero hay otra dimensión que a mí me parece particularmente importante, ya volveré sobre ella, que es la noción ética, material, que Levinas trata con la cuestión del rostro. Es decir, no podríamos hablar de rostro si no presupusiéramos que ese rostro se me aparece, pero se me aparece de manera material. Por supuesto, la noción de vida material o de vida social del marxismo, que al menos en el siglo XIX nos convoca a pensar la cuestión de la materialidad social y con ello la historicidad y la geografía. Me resultó muy interesante cuando Nélida mencionaba a Edward Soya, ayer a quien descubrí esta semana consultando con algunos geógrafos de San Juan, y me impactó realmente leer pocas páginas de Soya y encontrar esta resonancia heideggeriana y el énfasis que él pone en que las ciencias sociales y la filosofía de los últimos 200 años han priorizado el tiempo por sobre el espacio. Es tiempo, paradójicamente, de pensar la espacialidad constitutiva y constituyente de toda la materialidad. Lo llamaremos territorio, lugar, paisaje, etc. Tendrá muchos nombres, pero restituir este lugar de lo espacial como dimensión básica de la ontología social, de las relaciones sociales, me parece que es una vía indispensable. Porque a partir de ahí es que uno puede repensar muchas cuestiones del conocimiento y del conocimiento de intervención. Si es que de eso estábamos hablando ayer, al menos eso creí entender. Es decir, pensar otra praxis de investigación en cuanto a la formación misma del conocimiento, pero en su impacto social, necesariamente tiene que incorporar la cuestión de la espacialidad y del territorio, como una dimensión tan importante como la temporal. La segunda noción, la de alteridad, me parece que es constitutiva de la propia noción de materialidad. Es decir, la materialidad está alterándose constantemente y nos lleva a la lógica de la alteridad y de la diferencia de la que Derrida ha hecho uno de sus grandes temas filosóficos. En mi estudio quizás más específico, en la obra de Laclau, esto aparece como la imposibilidad de constitución plena de toda objetividad. Es decir, lo que hemos pensado históricamente como objetividad no es más que un cierre provisorio de algo que siempre está siendo agobiado, aquejado insidiosamente por una alteridad que le impide ser completamente. Y esto nos lleva a otra ontología necesariamente. Una ontología de lo perecedero, de lo vulnerable, de lo imperfecto, de lo incompleto. Si esto es así, ninguna existencia se haya jamás absolutamente resuelta debido a su vínculo originario con una alteridad que a la vez la desborda e interfiere en su búsqueda de consumación de ser. Y de allí también el carácter contingente de los mundos habitados por esa existencia que somos en cada caso nosotros mismos, los cuales tienen para nosotros fundamentos precarios, los límites difusos y contenidos imprecisos. Desde la perspectiva epistemológico-hermenéutica materialista que procuramos esbozar aquí, lo que interesa destacar ante todo es que todo fenómeno de conocimiento se da al interior de esa relación de contaminación. Vale decir entonces que toda existencia productora de saber se haya ya siempre y en cada caso afectada internamente por este vínculo con los mundos referenciales de su conocimiento, es decir, el sí mismo, el ser, los otros y el mundo mismo. Por lo tanto el carácter ético, ontológico, social y político no le sobreviene al fenómeno general del conocimiento de manera derivada y con posterioridad a su proceso de conformación. Todo conocimiento y todos los agentes epistémicos que se co-constituyen en ese proceso productivo de saber son en sí mismos ético-ontológico-sociopolíticos y ello de manera evidente y eminente. Diríamos más eminente que evidente. Esto nos lleva entonces a la tercera dimensión, la apertura, tema también heideggeriano y que uno podría releer en otras tradiciones. La materialidad alterada o afectada por la alteridad de todo fenómeno impide concebir al ser, al mundo, a los demás y a uno mismo como derivado de la propia conciencia, facultad de ideación o voluntad de interpretación. A la inversa, en la medida en que el nexo comprensor consiste en la producción de sentido, la existencia que comprende no puede sino hallarse necesariamente implicada activamente en ese proceso hermenéuticamente productivo. En resumen, si la comprensión se da ya siempre gracias a un estado de abierto, para usar el término Heidegger, toda experiencia comprensiva implica la relación con alteridades que condicionan afirmativa y negativamente las posibilidades interpretativas del intérprete, es decir, que tanto la habilitan como la obstaculizan. Vale decir entonces que las alteridades son condición de posibilidad y de imposibilidad de la comprensión y por ende de toda forma de conocimiento. Este doble efecto de posibilitación-imposibilitación se haya asentado en la materialidad misma de la alteridad. Esto es lo que nos interesaría pensar. De esta materialidad alterada o atravesada por alteridades que se presta a la comprensión, la cual a un tiempo permite ciertas interpretaciones y resiste otras. Y es esa materialidad constitutiva la que hace fracasar a un tiempo cualquier tentativa de negación absoluta o de invención pura del sentido de la alteridad. Esto, que evidentemente es muy abstracto, me interesa pensarlo, para poner un ejemplo, con el problema del negacionismo histórico, de determinados acontecimientos especialmente aberrantes y traumáticos. Es decir, si uno piensa esta materialidad, la materialidad misma resiste la interpretación negacionista del genocidio, de las dictaduras y las memorias que el poder hegemónico va construyendo en torno a estos procesos históricos. Al mismo tiempo, nos fuerza, dirían los historiadores, al archivo, al documento. Es decir, nos fuerza a la necesidad de remitirnos a esa materialidad sabiendo que va a haber más de una interpretación posible e incluso validable, según un cierto sistema de reglas sociales de validación de esa verdad, pero que de ninguna manera nos permite ficcionalizar en términos absolutos. Entre el negacionismo y la ficción pura tenemos entonces el problema justamente epistémico o epistemológico de validar interpretaciones de la historia, pero esto podríamos ampliarlo a cualquier otro plano seguramente. De ahí entonces a la noción de praxis. Praxis como condición existencial y praxis como esencia, diríamos, de la producción de saber. La producción de saber es una praxis y tanto, ahí me parece muy interesante la ilustración, tanto desde el marxismo del siglo XIX o del XX como de la tradición hermenéutica filosófica podemos fundar esta idea de praxis. Después veremos cómo la terminamos de categorizar, pero nuevamente hay ahí un punto de encuentro, un anclaje importante para el diálogo entre estas tradiciones. Y esto me parece que es fundamentalmente importante vincularlo a estas epistemologías del sur, a los pensamientos decoloniales, a los pensamientos feministas, a las epistemologías críticas más recientes, que no necesariamente están adhiriendo a una noción de praxis determinada, pero que sí tienen mucho para aportar a esta idea de praxis o de acción en el sentido transformador. Bueno, por supuesto que la noción de sentido es significatividad, es constitutiva, no me voy a extender en eso, simplemente remarcar que claramente el marxismo, que al menos a nosotros nos resulta más interesante, es el marxismo que puede pensar bajo esta clave, es decir, viendo la constitución material del sentido, por un lado, pero a su vez que no hay algo así como una materialidad insignificante. Quizás en la idea de discurso de Laclau está plasmada esta idea, esta copertenencia entre materialidad y sentido. La idea de diferencialidad, que está aliada a todo lo anterior, pero en especial a la idea de alteridad, nos parece que es muy importante poderla pensar en varios planos. Recién hablamos de la diferencia temporal, la diferencia espacial, pero algo que me parece fundamental es la diferencialidad ética. La alteridad ética me parece que es un anclaje clave para pensar la constitución crítica del saber. Voy a ver si llego a decir eso al final. Y finalmente la noción de acontecimiento. El invenir en Derrida, la eventualidad en Heidegger, la dislocación en Laclau. Podemos ir recogiendo innumerable cantidad de aportes para pensar los rasgos fenomenológicos del acontecimiento. Que también me parece una cuestión clave. Lo digo rápido, dado el tiempo, porque ahí donde parece que la historia se cierra y se clausura delante nuestro, que parece que nos derrota, que parece que nuestras fuerzas ya no pueden transformar el mundo produciendo algo nuevo o una experiencia novedosa, por lo menos en el corto plazo, lo digo ahora en el sentido político, ahí siempre hay el acontecimiento. Y quizás sea justamente ahí, en ese límite, hoy Pablo hablaba de franquear los límites, a veces no podemos, por más esfuerzo que hagamos, pero ahí donde no puede nuestra voluntad, incluso nuestra voluntad de poder y nuestra voluntad de significar el mundo, ahí hay el acontecimiento. El acontecimiento abre espacios de significación, hablábamos con él y ayer del silencio, que de algún modo no controlamos, que de algún modo exceden nuestras posibilidades fácticas, pero hay el acontecimiento. Y me parece que eso es un aporte de la fenomenología hermenéutica y de diversas tradiciones, de, digamos, Nietzsche para acá, de las últimas filosofías que todavía tenemos que seguir explorando mucho porque tiene un gran poder contrahegemónico, podríamos decir, y también liberador. Bueno, la cuestión de la crítica. Este problema se me ha presentado a partir de una devolución de un artículo de investigación, una devolución muy atinada, que es qué queremos decir cuando decimos crítica y estamos hablando de pensamientos críticos. Digo rápidamente algunas tradiciones que me parecen relevantes para esta noción. La primera ya sobreabundó y muy claramente hoy silvana, la tradición crítica de Kant, que nos lleva a pensar la condición trascendental de la constitución de los conocimientos, que leída derridianamente nos lleva a esto que dijimos antes. Son condiciones de posibilidad y de imposibilidad, por eso hablamos hoy de cuasi-trascendentalismo. Ahora, el gran problema que se presenta, me parece, humildemente, o por lo menos a lo que he podido arribar como conclusión teórica después de la lectura en extenso de Laclau desde una perspectiva heidegriana, es que de la propia ontología no podemos inferir al otro. Es decir, más allá de esta descripción o caracterización general. Pero la manifestación, Levinas diría la epifanía del otro, se me da como fenómeno puro e inmediato. Es decir, no sobreviene por una deducción ontológica. Y ahí es donde uno quizás se ve obligado, por lo menos en este punto, a optar. Es decir, o pensamos ontológicamente todas estas problemáticas o partimos de la aparición del otro. Y en eso tomo una posición levinasiana más allá de la importante herencia heidegriana. Es decir, el otro se me manifiesta y no solo que no se deduce de la ontología sino que rompe la ontología de la totalidad. Y esa aparición del otro me parece que es clave y constitutiva para pensar en serio la producción de saber a la manera en que nosotros queremos pensarla. Porque justamente eso es lo que no hay en la crítica del neoliberalismo. Incluso aceptando que el neoliberalismo tiene una manera de ejercer la crítica lo que no podríamos justificar ni creo que ellos podrían justificar es que ahí está el otro. El otro desaparece. Desaparece detrás de la circulación del mercado. El otro no es más que o un fantasma del otro o alguien que es parte de ese dispositivo. Pero el otro, en cuanto otro ese otro real, concreto, singular que le interesa a Levinas y también a Derrida no existe. Por supuesto que tampoco existe en totalitarismo de izquierda. Es decir, que esta perspectiva del otro en cuanto otro no solo sirve para pensar la democracia sirve también para pensar la construcción democrática de saberes y la construcción de saberes. Finalmente. Me parece que desde ahí se puede pensar otra noción de crítica y creo que ahí es donde empiezan a fincar no digo explícitamente pero que desde ahí uno puede releer cuáles son los aportes del decolonialismo, del poscolonialismo, del feminismo, de las epistemologías críticas en general. Lo que creo que están tratando de mostrar es al otro en su corporalidad, en su test negra, en sus necesidades, en sus vulnerabilidades y en su alteridad absoluta. Bueno, simplemente creo que desde aquí hay que pensar la filosofía también y la propia educación. Derrida decía que es la justicia lo que es indeconstruible y lo que moviliza la deconstrucción. Creo que desde ahí, desde esa idea de justicia, desde esa noción de justicia, tenemos que ir a ver la demanda de justicia del otro singular y concreto que es ética, que moviliza una praxis política, que debe buscar la justicia y que requiere la producción de saberes que sean, como dice Hugo Aventura, saberes justos. Es decir, que la noción de justicia o más que la noción de justicia, yo diría el horizonte de sentido que abre la justicia atraviesa absolutamente todos los planos. Desde ahí podremos crear, estoy seguro, otra ontología social y política. Gracias. Gracias, Esteban. Gracias.